Escribir Me hace sentir mejor Y tu enojo Ya pasó Y yo me fugo En este color En esta nota De algodón Con miel en los oídos Y el corazón En un colchón Arden tras dedos Y mis dedos son Canal de acción De ganas de bailar atroz Esta canción De viajes Y desilusión Y desilusión De no sentir Tanto placer Creativo Cuando estoy con vos Me duermo Me duermo Y despierto Con tu olor Me duermo Me duermo Me duermo Y sé que voy Y sé que voy a Despertar con vos Voy a probar Cantar dormido Porque este sueño Es compartido Es compartido Voy a probar Cantar dormido Porque este sueño Porque este sueño Es compartido En este sueño En este sueño Es compartido En este sueño Que te llevo En este sueño En este sueño En este sueño En este sueño